En Bogotá es un placer, darle la bienvenida a E. Fernández para que nos cuente sobre el mundo. Por eso estamos en el Power Week, tenemos financiación, hay descuentos, hay regalos, hay bien avisos por las compras de las motos, entonces aprovechen para que renueven de pronto las personas que tienen 790 o la 890 versión anterior, para que conozcan un poquito de estas nuevas máquinas y se antojen de los nuevos modelos y de todas las cosas que traen nuevas, que de verdad tenemos cambios muy, muy, muy interesantes. Como lo decía Santiago, tenemos dos motos que ya eran reverentes en la categoría, estos manes sacaron unas 790 hace ya varios años y dijeron, esta es la mejor moto de aventura de este segmento, lo que ellos llaman como Pizzades Adventure, y le pusieron a la competencia a sufrir. De ahí en adelante empezaron todos a sacar y cada año a mejorar. Sacaron las 890 principalmente por cumplir la normativa de los 5, aumentar el silindaje, le hicieron algunas mejoras, y en una diferencia bastante significativa de la 790 a la 890. Unas mejoras en respuesta del agitador, un chico ya era un poquito más pesado, mejoras en movilización del clutch, y algunas cositas que tenía la 790 mejoradas en la 890. Entonces, la competencia se puso, empezó a subir, empezó a subir el nivel, empezó a subir la bala, cada vez había más competido, entonces, que me dijo, hay que mellizcaros, tenemos que mejorar lo que ya es la mejor moto de aventura del segmento, del mercado, y lo lograron con dos motos, 890 al 20 y 890 al 20 y 890 al 20 R. Vamos a hablar un poquitico de los cambios que tuvieron, y cómo beneficia cada uno de los usuarios para que eso caban en las motos. Cuando tuvimos la presentación de las 890 al 20, cuando hubo el cambio, KTV las presentó con las siguientes frases. La 890 al 20, que mucha gente la conoce como S, pero no es S, no tiene una S ni una parte de la 890 al 20, era la mejor moto de calle para el off-road. Era una moto capaz de llevarte con tu pareja por las carreteras pavimentadas, muy cómodo, pero cuando te querían vender al destapado, tenías esa posibilidad de una moto que era muy capaz. Mientras que el 890 al 20 R, la vendían como la mejor moto de off-road a una carretera. Es decir, una moto para pilotos como Santiago, los cuales les gustaba bien, pero sí, más ese tipo de paseo, buscando Aguajira, Camión Cristales, Puerto Carreño, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de pasión extremos, que quieren una moto, que fueran en civil, pero que para llegar hasta ese destino, lo puedan hacer de manera cómoda. Y para eso se habla la del R. Entonces, ahora vamos a ver un poquitico de todas esas mejoras que tienen las nuevas 890. ¿Cuál quiere el que destapemos primero? La R. Ah, la gente solo viene por la R. Y creo que yo era el mejor de la otra. No, no les hagan caso. No les hagan caso, destapamos primero, no, destapamos primero la R. ¿Quién me ayuda con la destapada de la R? Nuestro modelo de protocolo, esa, esa es la de pensión. Esta es la renovada 890 de Ventura. la referente del segmento de la aventura ahora bien mejorado. Vamos a hablar un poquito de los cambios que tiene la moto y para qué es cada uno de esos cambios. ¿Por qué KTM hace estos cambios con esto nuevo? En la 890 versión anterior, mucha gente decía que estéticamente la moto le faltaba algo. Como si hubieran construido toda la moto. Y ya después al final hubieran dicho, se nos olvida Marica la farola. Y le pusieron la farola ahí como tirada. Entonces tenía un espacio como muerto en la parte del cadenaje. Y la gente de pronto decía, lo mismo pasa con las 390. Exactamente. Entonces la gente decía, y empezaron a comprar todos esos kits de rally porque llenaba este espacio muerto que tenía la moto. Pero, aparte de eso, con esta cara nueva, esto cumple una función mecánica también. Y es que la versión anterior, que estaba únicamente soportada del chasis, la farola y el tablero, y el otro le hacían mucho peso. Entonces, si nos soltábamos en los 4 tornillos, empezábamos a mirar una vibración y podíamos tener un problema. Ahora, con esta pieza que va completa, pegada hasta aquí adelante del tanque, y con estas tapas que van pegadas hasta la parte de atrás del tanque, ya tenemos un soporte más integral y evita ese bamboleo que una farola y un tablero que son de pronto tan pesados. Entonces, el primer cambio que vemos, estético en la moto, pero que también es funcional y un peso de soportar la farola y de soportar el tablero también. Tenemos una cúpula nueva, mucho más grande, que cubre mucho más hacia los lados, mucho más amplia. Las personas que ya hemos tenido la posibilidad de montar en ella, sabemos que sí hay un cambio verdaderamente importante en la protección aerodinámica cuando estamos sentados. Y sabemos muy bien que en las versiones anteriores, digamos que dejaban mucho que desear en cuanto a la cúpula, especialmente en la 890-20. En la 890-20 la cúpula, ni en la posición alta, ni en la posición bajita, ni en ninguna posición inicial, es como pongo esta, hay veces la gente se la ha quitado o comprado otras cúpulas. En este caso, ya es una cúpula que cubre muchísimo mejor, tanto a lo alto como a lo alto. Entonces, ahí tenemos ya el segundo cambio de la parte estética, pero también muy funcional, que ayuda mucho a que cuando vayamos sentados, vamos muchísimo más descansados en la carretera, cuando vamos, por ejemplo, a la guajía, cuando no vayan a montar, cuando no vayan hasta Villavicencio, por entrarnos solamente en los llagos orientales. Por primera vez, equipan llantas unitas, una llanta diferente, ya con una orientación muchísimo más hongro, incluso de las que teníamos en el modelo anterior, que venían equipadas con Caru 3 de Benchelen, que ahora llantas muchísimo más hongro. En tanto, que viene en un asunto muy característico del ángulo alternal, que hace bien ya ven usando desde unas personas anteriores de la Super Duke, el protector del tanque también es diferente, mucho más grande, mucho más cobertura, te da las pies en aluminio, el protector de carter cubre más la parte del protector del tanque también, entonces tiene un protector muchísimo más grande también. El asiento tuvo un rediseño, aunque estéticamente no se ve, la forma cambió un poquito y el relleno del asiento también cambió. Entonces es una moto más cómoda para esos recorridos cuando vamos sentados. Pero otra de las mejoras que no vemos en la motocicleta, esos son los ajustes en suspensión, lo que ellos llaman setting de suspensión. Aquí es donde viene cuando todo el mundo dice, ¡Ay, la R, la R, la R, no sé qué! Esta es una moto más pensada para pilotos que quieran hacer un off-road más técnico, pilotos más rápidos, pilotos más agresivos. Se necesita conducir más rápido para que una suspensión como esta se mueva. También muero así. Santiago tuvo la posibilidad de aprobarlo aquí, y recuerda que tiene que aflojar mucho los clips para que la suspensión se empiece a mover. O sea, tenemos un piloto mucho más experimentado, muchos de nosotros llegamos a ese nivel, entonces tengan en cuenta que cuando ustedes salen despacio, en una moto como esta, la suspensión se va a mover. La suspensión es un poquito más agresiva, buscando más cómoda para pilotos mucho más rápidos y mucho más exigentes en cuanto a eso. Sigue siendo la suspensión completamente ajustable, compresión, recarga, rebote, tanto adelante como atrás, entonces tiene como esa parte para que lo tengan muy en cuenta. Otra mejora de las que tienen, otro cambio de los que tienen que cambiar a la pantalla, que es una pantalla un poquito más grande y ya es una pantalla mucho más fácil de entender. Pero hay una interfase mucho más animada, en donde recurre más a los dibujos que a las palabras. Pero de pronto para las personas que no entienden mucho de lo que quiere decir un MTC o alguna cosa así, cuando nos metemos inmediatamente hay un dibujito que nos muestra qué significa cada uno de esos parámetros que podemos cambiar. Es decir, nos muestra el ABS a través de un dibujo, nos muestra el control de tracción a través de un dibujo, nos muestra los modos de manejo a través de dibujos, a través de... Tenemos que hacer como paisajes en la parte de atrás de la moción, entonces es mucho más fácil de entender. Entonces tenemos como esa... esa interfase del tablero muchísimo más aplicable y muchísimo más fácil de entender. Ahora, en las versiones anteriores de las 8.90, si usted quería comprar alguna de las cosas con las que viene el TECPAC, que es el Q-Chifter, el motor SLEEP REGULATION, el CRUZ CONTROL y el otro era el... el motor RALLY, usted podía comprar cada una de las cuatro personas por la parte. El problema era aquello, usted no tenía forma de probarlo, usted no podía ver las armas y decir, activaba el Q-Chifter en una cuadra que voy y lo pruebo, no teníamos la posibilidad. Usted llegaba y lo tenía que comprar a ciegas, y si no era lo que usted quería, pues ya lo hubieras comprado, ya no había forma fuerte como que se volviera eso. Ahora, en las KTM 890, más en las 2.91 también en las KTM 890, las motos vienen con una cosa que se llama DEMO MODO. ¿Ustedes acuerdan cuando ustedes eran pelados? No rima mucho. Ustedes salían con una pelada y después de tanto tiempo la pelada le decían, bueno, ¿y qué somos? ¿Nosotros qué venimos siendo? Ahí se le acabó la prueba gratis. Y KTM trae algo muy similar a eso y que se llama DEMO MODO. En ese caso, KTM le entrega a usted todas esas ayudas. El rally mode, el control de tracción, no, no, el rally mode, el quickshifter, el motor de siempre directo y el cruise control. Para que usted los pruebe durante un recibe de como 1.500 kilómetros. Usted lo prueba, lo ensaya, se va, lo prueba, dice, Anika, yo de aquí verdaderamente necesito el quickshifter, necesito el modo rally, no más. Entonces usted viene aquí y después del recibe, yo que se le apaga todo, usted ya viene al consenso y dice, parce, me gustaría que me activaras esto y esto. O todo lo que paga. Eso le llama DEMO MODO y ahora lo traen tanto a las KTM's. Pero tiene la posibilidad de ustedes probar y conocer cada una de esas funciones que antes no tenían. Le tenían que pedir a un amigo prestado a la moto para que lo dejara ensayar y ustedes hay que tomar la decisión. La moto continúa con la opción de poner el rally mode, porque el rally mode es un modo de manejo adicional que les permite a ustedes mayor ajustabilidad de todos los parámetros de la moto. Entre ellos, la respuesta del acelerador, ustedes pueden determinar qué tan rápido responde el acelerador en cuatro modos diferentes, pueden ajustarlo y pueden ajustar el control de tracción en nueve posiciones diferentes sin tener que parar la moto. Con los botones para arriba y para abajo la moto en el ambiente. Ustedes están andando, ustedes pueden ir ajustando el control de tracción de primero las condiciones en las que se manejan. Salimos a pasar con nuestra señora en la moto, vamos por carretera, empezó a llover, aumentamos el control de tracción sin parar o más. Desde el botón de arriba aumentamos cuatro, cinco, seis, siete, ocho hasta nueve o si de pronto entramos a un estafo y dejamos que no hay el control de tracción y empezamos a disminuir. Entonces, eso es lo que es el rally mode y es una de las funciones que tiene el demo mode que ustedes pueden aprovechar ahora con un mes y medio más o menos con el 500 que está apuntando a la cámara de favor. ¡Oh, está bien! ¿Sabes? Entonces, ustedes tienen la oportunidad con el demo mode de conocer un poquitico más a fondo que es el rally mode. El quickshifter plus que es el quickshifter que nos permite meter los cambios para arriba y para abajo sin necesidad de presionar el clutch o sin necesidad de soltar el aspirador. Vamos, y podemos hacer también los cambios que se llamaba quickshifter plus. Eso también está incluido dentro del demo mode para que ustedes nos cansa ya y eso está en las dos motocicletas al principio. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el 890 al Tentúr R? Bueno, antes de que no quiten. Algo que no tiene cambios es el motor. Sigue sin exactamente ningún motor el mismo 890 el S8, señor. ¿Hay algún cambio o en la interfaz de la verdad de desactivar el control de tracción? No, igual. Pero los atajos ya son más fáciles de programar. Los atajos en los botones de aquí de arriba tienen la posibilidad de hacernos atajos. Es decir, que no tenemos que meternos a tantos botones para desactivar el control de tracción o ABS si nos quiera. Pusimos un botón y no nos aparece la pantalla. Ya es más fácil el programa en esa interfaz. Señor. Digamos, si se apaga la moto mantiene desactivado o toca volver a...